Pues nada chicos, bienvenidos a Parrot Penis, el canal en el que me voy a hacer más Ultra Balls, pero aún así, te haremos sentir bien. ¡Dentro intro! Pues nada, ahora sí estamos en el episodio especial, ahora es así que sí, lo siento porque la otra vez dije que íbamos a estar en el episodio especial y estábamos en el viernes porque me puse contento con lo último que pasó, con si sabéis, nuestro amigo Raikou. Así que nada, ahora sí, me voy a dejar esto haciéndose, que tengo otras 12, no sé si tengo alguna más por aquí para hacer. No, me voy a llevar la Samor Ball por si acaso. Mira, si cuela, si aprendo a hablar, si cuela, cuela. Nada por aquí, nada por allá, bueno en realidad puedo hacer más, voy a meter más al horno mientras que doy vueltecías por aquí y me voy a ir a Sunflower Plains porque tenemos ahí, sabéis que puedo spawnear Raikouaza y si te spawnear Raikouaza ya en un episodio después de conseguir a Raikou, pues lo gozas con patatas porque además no tiene rugido, o sea, con este no hay pérdida, o sea, no tiene rugido, ya con eso no hay complicación. Voy a meter esto aquí mejor, que hay más, hay más carbón y por aquí tengo más, no, tengo cuatro, bueno, no se van a hacer todas, pero bueno, yo lo dejo haciendo, además no se van a hacer porque voy a cambiar de chunk. Así que voy a Sunflower Plains, que como habéis lo guardado tengo dos ojitas más. ¿Lo veis? Es que aquí es donde spawnear Raikouaza. ¿Y cuál es el truco para que spawnean mejor los legendarios? Este. Siempre se ha dicho, porque es una regla de generación de Pixelmon, básicamente, que si tú jugas un Pokémon y te subes volando muy, 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 muy alto hasta que dejen de spawnear Pokémon en el suelo, spawnearán los Pokémon voladores en número de importancia. Así que nada, estoy subiendo un montón, como veis ahí a la derecha, estoy en el 300, 400, cuando llegue a 500, bajo. Hostia, está animando ya aquí arriba, ¿eh? Vale, 500. Ahora estoy bajando. No sé cuánto tardará en bajar, pero oye, es que si me aparece un Raikouaza... Ojalá, ¿eh? Ojalá porque sería la leche. Ay, qué contento estoy con Raikou, en serio. No aparece nada, no, no cuela, no cuela. Estamos en el 300, todavía podemos bajar. Cuidado con no darle al shift para bajar, porque todavía la lío yo. La lío y me muero. La acabo de poner a Respy, que he conseguido un Raikou en el episodio anterior. A ver qué me dice. Es que se lo he dicho cantando. Me dice, estás como una puta cabra, es que se lo he dicho cantando en plan... ¡He conseguido un Raikou! ¡He conseguido un Raikou! Y me apuesta, lo que estoy como una puta cabra. Ay, pero estoy feliz, estoy feliz. Estoy como una puta cabra, pero feliz de quitar el toggle down fall. Togle down... Eh, si veis lo de las... No, como de las toggle... ¡Ah, coño, si es que lo he escrito separado, Sergio, tío! Así, fall, no falls. En fin, no sé lo que he hecho. Eh, que... Si veis lo del creativo, es que ahí me he ido un momento, porque... He tenido que apuntarme las coordenadas... Estoy viendo un Ninetales por ahí. Me he tenido que apuntar las coordenadas y volver para acá después. Me he puesto en creativo por el tema de... Si me equivocaba un número o no morir por la caída y esas cosas. Así que... ¡Oh, Dios mío, estoy feliz! Dios mío, qué pedazo de Soundflower Plains. O sea, normalmente los había visto de 10 bloques o algo así. Así que como no me aparezco aquí, no me va a aparecer en ningún lado, en serio. Vale, chicos, estoy aquí luchando contra un... Un Jigglypuff, que no le tengo. Pensé que sí, pero tendría... Tendría a Clefairy, creo, ¿no? ¡Oh, que le he capturado primero! Ah, no. Que ni le he pegado, ¿sabes? Porque con esto no le puedo pegar. Igual le lanzo una, así se cuela. Vamos a sacar a Poligon, que está a menos nivel. No tiene que hacer mucho daño. Placaje. Vale, con placaje no le hago casi nada. Vamos a probar el Psicorrayo. Vale, Psicorrayo lo hace un poquito más. Vamos a darle otra vez. Vale, perfecto. Ahora está a menos vida. Ya, si casi se captura antes con esto... A ver, Ultra Ball. ¡Ay, Dios mío, qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Estoy viendo a ver si me aparecen más Pokémon por aquí. Luego tendré que colocar todo lo que es el PC, que me da un poquito de pocas ganas. Pero ¡ah! Jigglypuff capturado. Así que nada, voy a ver si me aparece algo. Sigo en el Sunflower Splane. Pues si... Pues si oyes el señor Rayquaza quiere aparecer, pues yo le dejo. Vale, estoy aquí intentando capturar un Cotony, que no lo he conseguido por lo visto. ¿Dónde está Cotony? Aquí. Quiero intentar capturarlo. Oye, si cuela, cuela. Si cuela, pues me le llevo, ¿sabes? Que total, pues uno menos. Aquí ya sabéis que no es que sean... ¡Oh! Oye, aunque sea por hacer honor a Frigo Badri y con su... ¡Ulves a... ¡Ya! No me sale ni de coña. Eh, pues por lo menos hay que intentar capturarle, ¿no? A ver, está al 24. Puedo con él. A ver, Porygon. ¡Eh! ¡Se está abriendo el huevo! ¡Bien, hombre! Lleva siendo horas, jodido. Eh... Placaje. No quiero hacer nada. Vale, es perfecto. No me hace casi nada. Placaje. Vale, está ahí a poca vida ya. Y yo también. Vamos a ver. Eh... Ultraball, no. Superball. Superball. Vamos con una Super. La verdad es que con la Super, mira. Es un Tedi Usa. Es la Super del poder. Se puede, se puede, se puede. Yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Uy, mierda. Vale, se puede. Aún así se puede. Hay que dormirle para que funcione bien la Super, pero... Bueno, no podemos. Ahí estoy un poco enfermito todavía. No sé por qué. De vez en cuando me dan ataques de tos. No me gustan nada, tío. Ah, qué mal lo he pasado. No, pues a ver, venga. Me quedan 30 Pokeballs. Como ahora me aparezca Rayquaza y no tenga Pokeballs para capturarle. Y pego un tiro. Te juro, me pego un tiro. Venga, va. Estoy viendo un Poliwag por ahí en el fondo. Así que no os vayáis muy lejos que creo que volvemos ya. Mira, Tedius se ha capturado. Vale, estoy capturando al Poliwag. ¿Lo consigo? No, vale. Tengo que luchar contra ti, ¿verdad? Pero a ver qué te hago. Es que de un placaje estás muerto. Muy bien, Sergio. Matando a los Pokémon que necesitas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sigue siendo estos Sunflowers Plains? ¿En serio? Dios mío. Es que son, o sea, praderas de girasoles. Pero es que os lo juro que yo de todos los que he visto en plan... Cuando los buscaba en otro mundo o cualquier cosa eran de dos bloques. No de 50.000 billones de trillones de bloques, ¿sabes? Porque esto es enorme. Dios mío, qué bien me va a venir esto. Como no me aparezca aquí, en serio. Como no me aparezca aquí Rayquaza, de verdad es que no va a aparecer en ningún lado. Lo digo totalmente, en serio. No en plan coña ya por la tontería. No, no, no. No aparece en ningún lado, si no. O sea, esto es el Sunflowers Plains que puedes ver más grande en tu vida. Es en serio. Que cuando quiera aparecer va a ser una putada porque hasta que lo encuentre me va a tirar la vida. Sí. Pero que es la leche para que aparezca aquí, ¿eh? En serio. ¡Uf! Vale, chicos, un boss bonita amarillo. Dios mío, ¿por qué hay tanto la... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Dios, ¿por qué estos tirones? No sé lo que me está pasando ahora mismo. Eso es amarillo, ¿no? ¿Es un boss amarillo? Sí, es un boss amarillo porque tiene el nombre amarillo. Si fuera un Shiny, pues tendría... Vale, a ver. Yo quiero luchar contra usted, señor. Señor, señor. Gracias. Vale, bonita. ¿Ahora qué le hago? Venga, hazme un poco más de daño, si puedes. Es que no es apenas nivel 110. Claro. Venga. Tirobola. Por hacerle algo, ¿no? Claro. Vale. Raiku. Confío en ti. Confío en tu colmillo o en tu chispa. ¿Qué chispa tienes, tío? ¿Qué chispa? ¡Ay! ¿Qué voy a pillar? ¿Cómo voy a pillar? ¿Cómo voy a pillar yo? Mucho. ¡Sí! No me hagas nada. Perfecto. Oyes, 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 oyes. Si no me ataca... Sí, 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 sí. Pero claro, tiene que atacar, claro, porque es guay. Y me quedan dos de tipo planta. Ja, claro que sí. Claro que sí, campeón. Le voy a hacer algo. Cuchillada. Bueno, bueno, si no me ataca. Oye, es que todavía lo consigo, ¿eh? Si no me ataca... Pues claro, que obviamente va a acabar atacando. Está usando gruñido, pues porque yo que sé qué. ¡Sah! Le he... ¿Qué? Le he matado y no se ha matado. Porque se ha matado el solo, ¿verdad? Hola, Meganin. Qué bonito eres. Me cago en sus muertos. Será muy bonito. Pero me cago en, tío. Se ha matado el solo por hacer un... Corpulencia o alguno de estos. O sea, un ataque de estos que te hace daño tú también. Me cago en la leche. Me cago en la leche de merche, macho. Joder. Voy a ver si encuentro algún sitio más. Y si eso, pues sigo. Vamos a ver. Vale, viene el, chicos. Un Psyduck. Venga, vamos a por el Psyduck. Vamos a ver si lo conseguimos. Está en nivel 13. No me tiene que dar muchos problemas. Me quedan 22 Ultra Balls, ¿eh? Eso ya sí me da problemas. O sea, ya para los episodios de la semana que viene tengo que ponerme a hacer como los Ultra Balls. O sea, probablemente cuando vuelva tendré dos stacks. Probablemente... Bueno, no sé si llegará tanto porque me tengo que tirar mucho tiempo. Oye, ¿por qué no intentas capturarte? Gracias. A ver, venga, Psyduck. Que yo sé que tú te quieres venir. Si yo es que lo sé. Es que lo sé. Pues no, ¿sabes? Oye, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te lance una Poké? ¿Vale? ¿Tú qué pasa? Que no quieres tanto lujo, ¿no? Vale, venga. Vamos a ir por una Super. Con la Super ya sí. Con la Super ya te sientes más cómodo. Con la Super se siente más cómodo. Pues nada. Con la Super sí. Ey, chicos. Una Ultra Balls por el camino. ¿Qué me toca? Represalia. Bueno, en fin. Algo es algo. Podría ser peor. Yo os quiero... Como me toca un repartir experiencia. Ya es que vamos. Es que... Soy feliz, por cierto. No sabéis la de bloques que llevo andado. O sea, estoy en el... Más 1198. Y creo que estábamos en el negativo cuando hemos empezado. Así que... Con eso os digo todo. Voy a ver si sale algo más. Venga. Vale, chicos. Templo del desierto. Vale. Tenemos aquí uno máster. Repartir experiencia. Repartir experiencia o... O piedra a fuego. ¡Piedra a fuego! Vale. Vale. Mira, mira. Oye, pues vamos a evolucionar ahora mismo a... A Growlite. Vamos a... Ah, vale. Tenemos dos. Vale, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a cambiar un momento por poligón. Y vamos a evolucionarle aquí en un momento. A ver. Sacamos aquí a nuestro señor Growlite. Growlite. Venga, para acá está lloviendo. Tengo que quitar la lluvia ahora. Eh... Growlite. Growlite. Ah, vale. Yo, joder, que evolucionan por piedra. Lo sé. A ver. Espera, a ver. No puedo quitar la lluvia mientras evoluciona, ¿no? Mierda. Ojo. Me va a ir un poquillo lagueado. Me va a atacar el Spinarak en cuanto a eso. Ah, está evolucionando también nuestro Growlite. Estoy contento. En serio, esta semana está siendo la mejor de Pixelmon de siempre. O sea, desde que llevo, llevo jugando, obviamente. A cruzar. ¡Wow! Qué grande es Arcanine. En serio. Cómo mola. Me encanta Arcanine. El Pokémon. El modelo, pues, está un poco meh. Porque es un poco viejo. Pero Arcanine en sí es un Pokémon que me mola un montón. Mirad, Dios mío, cómo mola. En fin. Vamos a guardarlo. Vamos a quitarlo. Dejamos ahí. Y voy a ver si pasa algo. Voy a quitar todo el Downfall. Gracias. Voy a ver si pasa algo interesante. Que sepáis que quitó la lluvia por vosotros, básicamente. Porque no tengáis mucho lag. Porque genera bastante lag. Voy a seguir a ver si encuentro la jungla de una vez. Que no creo, ¿eh? Llegará un momento en el que me tendría que empezar a hacer TP a coordenadas random. Pero bueno. Me va a salir un Eevee de ahí. Así que... ¡Puf! Mira. Yo creo que voy a acabar el episodio cuando evolucione a Eevee a Glaceon o a... O a Lyfeon. Así que... Vamos a ver. Vale, chicos. Uy. Venía volando por aquí. Y encontré otro santuario. Así que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú qué es? Ah, vale. Una berry de estas. Bueno, pues nada. Una berry de estas. Voy a seguir andando porque quiero que se rompa el huevo. Porque si eso es que me voy a casa, cojo el caramelo raro, evoluciono a Lefeon o a Glaceon. Depende de quién toque. Y ya está. ¿Me va a tocar el océano por ahí? ¿En serio? O sea... Ah, no. Vale. No es un océano. Menos mal. Digo, ahora que voy a tener que ir andando no voy a poder. Vale, chicos. Tengo aquí un Gasly. Voy a intentar capturarle. Así, en plan de... Jajas. ¿Quieres una Super Bowl? Venga. A ver, tú te quieres venir a Super Bowl. Si lo notáis largado es que estoy renderizando porque son a las 10 y pico de la noche. Y pues tarde o temprano tenía que empezar a renderizar. Y no quiero dejar el episodio sin que salga el Eevee del huevo y lo evolucionemos. Así que venga a ver. Señor Gasly. ¿Se viene usted con nosotros? Por favor, nos hace el favor. Venga. Si tú... Sé que te quieres venir. Si es que... Lo ves. Es que yo lo sé. Vale, chicos. Otro objeto. Puede ser épico. Puede salir algo guay o no. Una valla meluque. ¿Cuál es esa? Osta. Mira, no la tenía. Así que... Al fin y al cabo nos hacen falta todas las vallas. Así que nada. Voy a seguir a ver si se abre el huevo de una vez. Y a mirar en qué coordenadas estamos, ¿eh? O sea, llevamos... ¡Wow! Casi 2000 bloques. Dios mío. El lag de estar renderizando a la vez. ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos. Y había salido del huevo. Así que básicamente voy a... Hacer una captura de pantalla para acordarme de las coordenadas. Y saber por dónde me he quedado. Pues algún día me da por seguir explorando por este lado. Porque... Joder, ya con todo lo que han dado, pues por lo menos que sirva de algo. Pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser irnos a casa. Guardo ya las coordenadas. Es que no veo nada interesante tampoco. Por ahí veo más planicias. Estos son los strange hills. Nada, me da un susto cuando se ha puesto en verde y yo... ¿Qué? 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 Porque en río y playa podría aparecer Suicun. Así que si me aparece un Suicun también... ¡Ole, ole! Pero no. En fin. Ahora nos va a dar un poco de lag. Porque vamos a ir hacia... Ah, pues no. No me ha dado tanto lag. Vale, sí. Un poquito, sí. Eh, lol. Espérate. Espérate, 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 espérate. Ah, no. Estabas en rojo porque... ¡No! ¡Es un shiny! ¡Es un shiny! Me está atacando un marip. Luchar. Mata primero a este. Es un shiny. Es un shiny. Hay un shiny. Mírale. 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 Es un shiny. Es un shiny. Es un shiny. Está luchando. No, no, por Dios. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Contra quién estás luchando. Contra quién estás luchando. No, no, no. Por Dios. No, 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 no. No, no, no. Me voy a quedar aquí hasta que pare de luchar, ¿eh? Pero lo digo totalmente en serio Vale, vale, al fin consigo luchar O sea, mira hasta dónde me he tenido que venir para poder luchar con él Me he ido a curar y he sacado a Pachirisu Y a eso, por si acaso, no podía con este hombre Vale, vale Evi creo que puede con él Evi creo que puede Además, le tengo que evolucionar ahora Por favor, no me le mate Tengo... A ver, tengo... Está al nivel 11 Tengo... Tengo un ultrabol, ¿sabes? Vale, vale, cuidado que estoy paralizado Que me lo mate, si no, lo voy a curar ahora mismo, así que... Vale, 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 vale Intento dar otro Intento dar otro, no le mate Vale, no me puedo mover, vale Le voy a lanzar... Le voy a lanzar un ultrabol Porque como consigo un Marib Saini Como consigo un Marib Saini Es que alucino, te lo juro Alucino, alucino, de verdad Alucino, alucino con la cope Alucino con la cope Saini, Saini he conseguido Saini he conseguido Me cago en la leche Me cago de conseguir un puto Saini Acabo de conseguir un puto Saini A mí más o menos que consigo un legendario En fin Vale, voy a curar a Evi Y le... Y le evoluciono y ya nos vamos Vale, acabo de desactivar esto Y ya tenemos aquí Tenemos aquí, bueno Me he puesto ya mi Marib Saini Eh... Espérate ¿Por qué no me sale el señor Evi? Evi... A ver, por el... Me está diciendo que es por esto Ahora me ha aparecido, vale Le evoluciono aquí Y en teoría, se sube aquí de nivel ¿Eh? Está evolucionando... Oh, Dios, digo, se ha jugado Vale, está evolucionando Glation Chicos, tenemos a Glation Que es de tercera generación Poder o de segunda No lo sé No lo tengo muy claro Pero vamos a tener a Glation también O sea, episodio súper completo O sea, yo ya soy feliz En cuanto a evolucione esto Lo dejamos por aquí Así que espero que os haya gustado Mucho si es así Dejar vuestro like Y dejar vuestro like Porque ahora me va a tocar a mí Quedarme aquí Ordenando cosas Así que, bueno Espero que lo disfrutéis Que si os ha gustado Dejar vuestro like Y nos vemos la próxima, chicos Adiós Vale, chicos Sé que he dicho que lo iba a dejar Pero justo estaba volviendo a casa Para empezar a ordenar eso Y acabo de ver un puto Delivered O sea, es un Delivered Está luchando, por Dios Dime que no ¡Ah! Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Hay dos Delivered ¡Lol! Hay un montón Bueno, es que aparecen en este vídeo En realidad Lolazo Vale, en fin Pues es la primera vez que les veo Vale, sí Un Glation a nivel 7 Que seguro que puedes hacer mucho Scyther Venga, tú puedes Espérate, no te los cargues a todos Por favor, vale Cuchillada No le mates Bien, perfecto Aquí yo creo que ya lo tengo Delivered No es un Pokémon difícil de capturar Creo, ¿no? Esperemos que no Porque si no es que el episodio Me va a quedar muy, muy, muy largo No, ¿lo capturamos a la primera? No, no A la primera era demasiado A ver Presente Presente es un ataque Que se puede hacer daño del solo Así que Cuidado, no te quedes juguado Ah, vale ¡Uf! Qué susto Qué susto Es el click del ratón Vale, no importa Pero Le acabo de lanzar una Super Bowl Bueno, si cuela No, no cuela Se salió ¿O no? Sí, sí, se salió Dios mío, venga va Lo tengo que conseguir Venga va Le tenemos Delivered capturado Ahora sí Que nos vemos en la próxima, chicos Adiós Joder, cuántos Delivered hay por ahí, ¿no? Lolazo Oh, un Empolion Hola, Empolion Hola, casa Dios mío, qué felices ¡Suscríbete al canal!